Y con más fuerza, y cantón de Valle Ya no me busques por favor, ya no me llames nunca más Porque no vale la pena andar sufriendo por tu amor Ya no me busques por favor, ya no me llames nunca más Porque no vale la pena andar sufriendo por tu amor Los años se están pasando, mira como vas quedando Viejo acabado y marchito, y sin tener un besito Los años se están pasando, mira como vas quedando Viejo acabado y marchito, y sin tener un besito Cuando eras joven lucías, ropa la moda y de marca Así tenías amores, para escoger donde quieras Cuando eras joven lucías, ropa la moda y de marca Así tenías amores, para escoger donde quieras En Bamba Maza, promotor en algo Gózalo, gózalo Y cantón de Valle Ya no me busques por favor, ya no me llames nunca más Porque no vale la pena andar sufriendo por tu amor Ya no me busques por favor, ya no me llames nunca más Porque no vale la pena andar sufriendo por tu amor Los años se están pasando, mira como vas quedando Viejo acabado y marchito, y sin tener un besito Los años se están pasando, mira como vas quedando Viejo acabado y marchito, y sin tener un besito Cuando eras joven lucías, ropa la moda y de marca Así tenías amores, para escoger donde quieras Cuando eras joven lucías, ropa la moda y de marca Así tenías amores, para escoger donde quieras Cholito cara bonita, qué cosa hoy te ha pasado Por andar de mujeriego, con cachos te han vejado Solito y abandonado, bien flanco y acabado Cholito cara bonita, qué cosa hoy te ha pasado Por andar de mujeriego, con cachos te han vejado Solito y abandonado, bien flanco y acabado Cholito cara bonita, ¿qué cosa hoy te ha pasado? Por andar de mujeriego, con cachos te han dejado Solito y abandonado, bien blanco y acabado Cholito cara bonita, ¿qué cosa hoy te ha pasado? Por andar de mujeriego, con cachos te han dejado Solito y abandonado, bien blanco y acabado LR Records, Piura LR Records, Piura LR Records, Piura LR Records, Piura